¿Cómo lo están pasando, niñas? ¿Mal? ¿Mal? ¿Tú querías volver a Santiago? ¿No te gusta eso? ¿No te gusta esto? ¿No? ¿Qué es el smoke? ¿No te gusta esto? Mira, mira, mira lo que te estás aquí. ¿No? ¿No te gusta esto? ¿No te gusta esto? No, niñas, güey. Kiri Santiago, Kiri Santiago, San Santiago, el metro, el sol, la oficina, el calor. Suéltame. ¿Mal ahora, güey? ¿Vaya a reclamar? Voy a reclamar, que me devuelva el mío. Voy a elevar una solicitud al darpita Jesús, que acá está, güey, no. Horrible, horrible, horrible. Mucho verde, me hace daño a los puestos. Está malo, está malo esta, güey. Yo creo que aquí, Tatita, se mandó un condolo. Oye, disculpen por estar pasándolo mal, disculpenle a toda esa gente que está en la oficina. Disculpen, no es nuestra intención. Que la tatu... Digo, o sea, mucha que... Para subir en el canal. ¡Ja, ja, ja!